bebiste de ajo con hojas de laurel y no creerás que sucedió te sorprenderán todos los beneficios para la salud más potente que una pastilla sean todos bienvenidos a disfunción eréctil les invito a suscribirse al canal y a compartir este vídeo hoy como siempre tenemos una excelente receta se trata de las hojas de laurel y el ajo son dos combinaciones son dos ingredientes excelente usted se va a sorprender con esta receta para qué sirve el laurel tiene propiedades medicinales favorables para para estar más saludable contiene vitamina a y c ácido fólico niacina riboflavina minerales como el selenio el zinc y el potasio entre muchas más por otro lado el ajo es mejor uno de los mejores antiséptico antibiótico y antiinflamatorio natural que existe en la tierra es un excelente depurativo elimina torcina del organismo y contribuye a la formación y regeneración de la flora intestinal mejora la circulación de la sangre debido a su poder anticoagulante la combinación de hojas de laurel con el ajo es una perfecta combinación vamos a empezar a preparar la receta de inmediato que la tengo preparada aquí aquí hay tres hojitas de laurel también seca y la vamos a poner a hervir por tres minutos luego le indico cómo vamos a colocar el ajo el agua está hirviendo lo que vamos a hacer simplemente vamos a poner la hoja de laurel por tres minutos la vamos a tapar y le vamos a bajar el fuego bien bajito ahí tenemos solamente dos tazas de agua es toda este te da para dos personas ahora el siguiente paso de esta receta es que va a pelar dos los dientes de ajo en lo que en lo que hacemos esto lo voy a seguir diciendo los beneficios lo que vamos a hacer con el ajo dos dientes lo pelamos y lo cortamos en tres y lo vamos a dejar guardado hasta que pasen los tres minutos del laurel hirviendo vamos a continuar con los beneficios le quiero decir el punto principal de este remedio es depurar el cuerpo de virus bacterias y microbios que rondan en nuestro organismo como todos sabemos el cuerpo humano nosotros tenemos virus bacterias y diferentes cosas que andan en nuestro organismo lo que vamos a tratar con esta receta es eliminar todos esos parásitos saben muchas enfermedades son causadas por parásitos que tenemos en los sintetinos es muy importante es despojarse de parásitos de bacteria de virus y mantenernos alejados de enfermedades que muchas veces son ocasionados por eso por enfermedades de los sintetinos la gripa y diferentes afecciones que aparecen en nuestro cuerpo así de repente para eso estamos usando el ajo que es el mejor antiséptico antibiótico y antimicrobiano eso de acuerdo a estudio eso es lo más poderoso que existe para hacer ese tipo de remedio por ello es un excelente aliado contra las infecciones esta combinación te mantendrá alejado de gripe catarro y todas sus afecciones libera las vías respiratorias y mejora el funcionamiento de los pulmones vamos el segundo paso ahora con el ajo lo que vamos a hacer vamos a apagar el fuego vamos a destapar y poner los dientes de ajo lo vamos a poner tapamos de nuevo y ahora sí debemos dejarlo reposar por 10 minutos vamos a continuar con más beneficios son muchísimos le voy a decir solamente lo más importante por ser depurativo ayuda a eliminar la torcina del organismo y regular la flora intestinal también mejora la circulación de la sangre ayuda a bajar la fiebre reduce los niveles de grasas en la sangre eso ayuda a limpiar la sangre sin ningún problema también refuerza la defensa del organismo ayuda a normalizar los niveles elevados de tensión arterial o presión alta ayuda a normalizar los niveles altos de glucosa en la sangre si sufre de diabetes tipo 2 es una es un excelente remedio también la calidad medicinal de laurel ayuda a aliviar los cólicos el dolor de estómago y elimina la flatulencia ayuda a mejorar la visión si usted sufre de la vista esto es un té que se le recomienda el ajo es buenísimo para la vista también también con la vitamina es esencial para la salud ocular también ayuda a mejorar los dolores musculares si sufre de dolor en el cuerpo es una buena opción ayuda también a fortalecer el sistema inmunitario esta combinación ayuda más de 100 enfermedades y sirve para prevenir para prevenir muchas de ellas ya la infusión le pasaron 10 minutos está lista para consumir como lo va a consumir vamos a servir una taza para que vea cómo se ve eso es una deliciosa infusión o té como usted lo quiera llamar en la j estilo infusión no lo estamos poniendo vamos a servirlo en la taza les recomiendo tomar calientito como van a tomar esta infusión la van a tomar dos veces al día en ayunas se recomienda por la mañana y antes de ir a descansar por las noches esta es una infusión o un té que usted lo puede hacer por una semana para limpiar su hígado eliminar el colesterol que otros remedios no le ayudan a hacerlo este se recomienda para eso quiero decirle comparta este vídeo con personas que usted conozca que tengan algunas de las enfermedades que hemos mencionado compartir es un gesto de buen vivir le digo como siempre que el señor me lo bendiga por mañana y siempre adiós mis amigos aquí le dejo tres vídeos de lo más nuevo y relevante del canal y aquí le dejo el logo del canal para si no está suscrito se suscriban adiós hasta el próximo vídeo